¡Madre mía! ¡Vamos, Carlos! El matador en México, victoria hispanohablante, la cuarta del piloto español, Carlos Sainz Carreron, que hemos tenido muy emocionante, hemos visto de todo. Vamos a ver con videoanálisis los mejores momentos. La remontada de Franco Colapinto. A Williams le vino a ver el karma. Franco con todo en contra, con el copión de clase, intentando copiar los apuntes. Vino Dios y dijo, tú no apruebas el examen, copiando del de al lado. El de al lado es el que se lo merece y así fue. Remontado, no tenemos puntos, pero P12 para Franco Colapinto. Arden las redes, Colapinto vuelve a demostrarlo con un coche complicado. Hasta la última vuelta, hasta el último momento, Franco Colapinto, incluyendo un toque con la usón, se hace con una remontada del siglo. Lo hace con su estrategia, con la que viene de F2. Media parrilla lo ha hecho, pero lo vamos a enseñar en uno de los mejores resúmenes que vas a encontrar de la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta y pega un mega like así de gigante para dar las gracias al karma que nos vino a ver y le enseñó el camino al Williams. Y el camino es Franco Colapinto. Muchas cosas que analizar ha pasado de todo con Franco, con Checo, con Alonso, con Sainz, el matador, que ha conseguido la victoria. Se ha impuesto un Leclerc con una lucha titánica de ritmo. Fijaros, homenaje a Fernando Alonso por parte de la Fórmula 1. 400 carreras. Esta es la cara de Max Verstappen cuando estaban dando el himno de México. Aquí podemos verlo. Y esta es una imagen antes de la carrera, donde veíamos a Checo Pérez y también a Franco Colapinto. Buenas vibraciones. Íbamos a por la remontada y a mantener la victoria de Carlos Sainz. Todo preparado. Modo Fritki. Activated. Con todas las onboards. Franco Colapinto saliendo al lado de Botas. P15 y P16. Un Botas que le ha copiado la estrategia a Franco Colapinto. Botas, ¿no decías que es mejor tener experiencia para ir a Audi, por ejemplo? Pues la experiencia te has copiado de Franco Colapinto. Pero no pasa nada. No eres el único. También lo ha hecho Albon y casi toda la clase. Albon salía noveno. Y madre mía. ¡Qué locura! Ahora vamos a ver qué le ha pasado. Fijaros en el detalle. Vemos aquí a Checo Pérez que está más avanzado. La ha liado un poquito Checo en la salida. Y fijaros cómo Colapinto estaba aquí preparado. También con ruedas duras. Como os digo, esto no es normal. En la Fórmula 1 siempre ha sido la estrategia ruedas medias y eso es una parada para aprovechar la salida. Y duras al final. Nada. Colapinto ha venido para cambiar toda la clase. O sea, toda la clase ahora mismo estudia de la misma manera. Que Franco Colapinto lo sepa todo el mundo. Fijaros cómo tiene ahí también los neumáticos duros. Nada más y nada menos que Valtteri Botas. Venía el momento de la salida. Formation Lab. 400.000 espectadores en el Gran Premio de México. Y eso que por comprar un zumo de piña, dos zumos de piña, no te daban una entrada para el Gran Premio. Esto es un chiste para entendidos e inteligentes. 400 grandes premios de Fernando Alonso. Y venía la salida. Aquí vemos cómo intentaba Carlos Saez. Pero salía muy bien Mats Verstappen. Que ya os hago un spoiler. Ha tenido una penalización de 20 segundos. Pero no por esto. Fijaros cómo se mete por aquí por dentro. Carlos se va por fuera de la pista. Y fijaros que Sunoda iba a liar el escándalo. Después de todo el escándalo. P13 para Checo Pérez. Y fijaros cómo se movía todo. Colapinto P14 y P13. Checo le enseñaba el camino a Franco Colapinto. Le decía, vente hermano. Por aquí es el buen camino. Fijaros qué locura por la lucha entre las primeras posiciones. Cómo salía mejor Verstappen. Cómo hacía un gala de una salida muy potente del Red Bull. Atentos también a Albon. Que lo veis ahí por el color amarillo. Que se identifica muy bien. Vemos cómo le gana la tostada Verstappen. Que siempre está aprovechando todos los momentos que tiene. Lleva el hacha entre la boca. Siempre es un vikingo. Claramente. Y fijaros que ahí lo veis. Albon. Veis cómo viene por ahí atrás. ¿Quién viene? Pues nada más y nada menos que Sunoda. Viene también ahí como se intentaba colar Norris. Y Leclerc se lo miraba desde un poquito más atrás. Fijaros aquí cómo se tiene que meter. Albon cierra. Ahí veis cómo Albon cierra Sunoda. Sunoda no se quiere dar por vencido. Seguimos. Cuando Carlos tampoco se quiere dar por vencido. Han sido una primera vuelta de infarto directamente. Sunoda pasa por el exterior. Y impacta con Alex Albon. Madre mía. Qué locura. Ahí vemos todo el humo. Viene de ahí. Y por la parte delantera. ¿Veis cómo se mete ahí Verstappen? Y si no se sale de pista. Como ha llegado al vértice en igualdad de condiciones. Puede hacer esto mientras no se salga de pista. Y sacar a Carlos Sainz. Madre mía. Qué salida. Fijaros ahí Albon. Como ya tenía el coche roto. Una absoluta locura. Fijaros nuestro franquito. Cómo vivía la salida. Le rateaba un poquito el coche. Le costaba entrar en la marcha. Y fijaros cómo le avanzaba Checo Pérez. Que le decía. Hermano. Mira. El camino. Está por aquí. Qué salidote de Checo. Fijaros qué absoluta barbaridad. Que salía un puesto o dos por detrás de Franco. Colapinto. Fijaros qué barbarie. El piloto mexicano. Con toda la furia. De toda la grada. De toda la afición. Aupando al piloto mexicano. Que ahora vamos a ver el conflicto que ha tenido. Con Lauson. Y fijaros cómo aquí. Colapinto iba por detrás. Checo Pérez metiéndose por el césped. Nada va a parar a Checo. Checo adelanta. Ahí directamente. Creo que son los. El. Juan Jozu. Y fijaros cómo está ahí. Con el Valvoline también. Se mete. Colapinto. A Estela. De Checo Pérez. Aquí casi se lo lleva. Fijaros cómo evita a Checo. Dice. Me voy a comer a Checo. A Checo nunca. Antes me cargo a dos. Que cargarme a uno. Y que sea Checo Pérez. Habéis visto cómo gira el volante. Qué habilidad. Qué habilidad. Albon. La última carrera. Tu salida. No diré más. Madre mía. Madre mía. Que has copiado. Pero tienes que copiar más. Escúchame. Tienes siete días para el próximo examen. No me vengas el viernes. Diciendo que vas a copiar otra vez. Por favor. Por favor. Por favor. Y fijaros cómo Colapinto se aprovechaba de lo que pasaba con Albon. Y cómo Checo Pérez. Impresionante. Se metía por el exterior. Y luego. Aquí iba a venir. Franco Colapinto. A Valtteri Bottas. Fijaros cómo se le mete Bottas por ahí. Y Franco dice. No pasa nada. La próxima. Yo tengo el interior. Y se mete por el interior. Para el final. Acabar adelantando. Absolutamente impresionante. La salida magistral. Cómo se le va el coche a Bottas. Y va a venir Franco Colapinto. Para decir a mí. Error. Ni media. Ni media. Porque te como la tostada. Y así se la come. A Valtteri Bottas. Que se pone en paralelo. Una lucha absolutamente impresionante. Donde vemos aquí. Que claramente. Le gana la tostada. Porque frena más tarde. Esto se llama ganas de competir. Esto se llama ganas de hacer un buen resultado. Esto se llama talento. Esto se llama Franco Colapinto. Ya todo el mundo lo sabe. En la Fórmula 1. Ahí hemos visto la salida. Nada más y nada menos. Que de Franco Colapinto. Una absoluta locura. Y la locura la protagonizaba también. ¿Quién? Alex Albon. Otra vez. Hay que decir. No os tiréis en culpa del pobre Albon. No ha tenido mucha culpa. Así que es verdad. Que como hemos visto. En la otra señal. Ha cerrado directamente a. A Sunoda. Y Sunoda. Claro. Sunoda se ha cabreado. Hay que entenderlo. Tienes que saber contra quién compites. En cada momento. Fijaros aquí como viene Albon. Hace una más o menos buena salida. No hay que negarlo. Hace una buena salida. Estaba luchando por la posición número. Nueve. Recordad que calificó en novena posición. Con lo copiando en el examen. Como os digo. A Franco Colapinto. Y aquí veis como encierra. Mira. ¿Vale? Y al mirar siguen cerrando. Se encuentra con otro piloto. Porque se va pasando casi de frenada. Y aquí viene el que la lía. Y se pasa de frenada. El kamikaze japonés. Y directamente acaba con la carrera de Alex Albon. Como os digo. A ver. Albon le ha cerrado. Pero si tú vienes por detrás. No tienes derecho. Más cuando es un tribuy. Bueno. Pues aquí igual que las otras. Albon ha sido bastante culpable. Aquí Albon siendo objetivo. No ha sido muy culpable. Se le ha quedado la rueda guenia. Y obviamente. Pues Albon. Pues es así. Esto se llama karma. Esto es cuando viene Dios. Y te dice. Para el próximo examen. Estudia. ¿Vale? No vale copiar los apuntes. De tu vecino. Pero seguimos. Porque habían un montón de cosas por delante. Y vemos aquí como Checo Pérez. La ha cagado. ¿No? Checo Pérez. Directamente. Ha tenido el problema. De que estaba a punto de llegar. Fijaros. ¿Veis la línea blanca? Esa es la línea blanca. Y aquí viene Checo. Y pa. Mala. Checo. Bueno. En tu gran premio. No. Pues esto es lo que le ha costado. Cinco segundos. Pero esto. No es lo que iba a dejar. La carrera de Checo. Medio. Muerta. Iba a ser. Un incidente. Que vamos a ver. Más. Adelante. Como vemos. Una carrera que ha empezado. De forma bestial. Aquí vemos como Verstappen. Iba sacando tiempo a Sainz. Que. Iba adelante. De Leclerc. Con Norris. Por en medio. Y la salida. Se daba tal que así. Con Colapinto. Ya. Y Pérez. En 13-14. Con Alonso. Detrás de Stroll. En décimo. Segunda posición. Piastri. Remontando. Y veíamos la lucha. Intensa. Por las primeras. Posiciones. Aquí vemos. Como Carlos Sainz. Vuelve a Verstappen. Lo pasa. Y. Vemos como Verstappen. Lo intenta. Pero al final. No puede. Siempre luchando. Y aquí viene. La guerra. La guerra entre Norris y Verstappen. Verstappen y Norris. Esto hay que videoanalizarlo. Posteriormente sacaremos vídeo. Porque esto va a dar mucha cola. Verstappen ha sido penalizado. Fijaros que entra en al vértice igual. Lo saca fuera de la pista. Y ha dicho la CIA que esta norma de que lleguen al vértice la tienen que revisar. Vemos como Norris recupera la posición. Y otra vez se le tira encima. Porque se le tira como un hacha. Max Verstappen. Y todo esto que pasa. Que lo aprovecha Charles Leclerc para pasar por delante. Norris dice de su amigo. Este tío es peligroso. Estaba yo delante. Este tío es peligroso. Volvió a repetir. Una auténtica locura. Madre mía. Madre mía. Mientras que Colapinto iba aguantando el nivel de Checo Pérez. Checo Pérez se come a Fernando Alonso. Y Checo también se come a Stroll. Iba remontando con un muy buen ritmo. Aunque ya sabemos que estaba bastante lejos del ritmo de Verstappen. Y como iban los Ferrari peleando. Posición P1-P2. 21-4. 21-8. Para Carlos Sainz. Iba recortando Charles Leclerc en las primeras puertas. Y Colapinto se iba acercando a Fernando Alonso. Aquí vemos como estaba otra vez la imagen. Donde se le tira Norris a Verstappen. Verstappen protege. Max Verstappen. 10 segundos de penalización. Fijaros que ya no todo vale para la FIA. Obviamente todos los pilotos estaban enfadados. Porque aunque fuera legal. Estaba abusando demasiado de la norma. Cuando veíamos aquí también que Russell superaba nada más y nada menos que a Luis Hamilton. Seguía y Alonso se metía en box. Conseguíamos una posición más para Franco Colapinto. Y era lastimosamente la retirada. Aquí seguíamos con un Checo Pérez que estaba en un décima posición. Superando en esta ocasión a Lance Stroll también. Y aquí venía el momento clave de la carrera de Checo Pérez. Con Lawson. Accidente. Aquí vemos como se mete Checo Pérez. No le deja espacio a Lawson. Llegan al vértice en paralelo. Lawson lo saca fuera absolutamente de la pista. Un movimiento que sin duda. Aquí vemos como entran en el vértice. Checo entra en paralelo. Tiene derecho a estrujarlo mientras no se salga de la pista. Esa es la norma. Lo hace. Y fijaros que entra sin estar en el vértice. Porque ahí ya no está en el vértice compitiendo. Está por delante Checo Pérez. Y le toca y le daña. Ahí ahora veremos una foto. ¿Habéis visto cómo han saltado chispas? De cómo ha quedado el coche. Y ahí ya destrozada por completo la carrera de nuestro Chequito Pérez. Aquí se queda. Se queda tanto que le pasa a Stroll. Aquí vemos como le comienza. Bueno, le pasa a Stroll en este momento. Checo se queja por radio. Dice esto no es go karts. Esto no es karting. ¿Vale? Muy enfadado. Aquí os decía. Mirad la imagen. En el pedazo de boquete que tiene abajo de la O y la R de Oracle. Bueno, pues Checo Pérez se ha cabreado muchísimo. No es para menos teniendo en cuenta que eso ha arruinado su gran premio. El último gran premio. Octava la victoria. Fue con el accidente con Leclerc. Ahora con otro incidente. Está agafado en el gran premio de México. Checo Pérez. Venía a Piaxtri adelantaba a Franco Colapinto. En la vuelta número 21. Checo entraba en box. Y ya suicidio total. Porque iba con la estrategia de Franco Colapinto. Y no podías entrar tanto porque tenías que alargar la parada. Recordemos que era una parada. Le decían a Russell que Verstappen tenía 20 segundos de penalización. Y decía. ¡Wow! Madre mía. No se lo esperaban. Verstappen. Eso le ha dañado toda la carrera. Tanto es así que Norris. Fijaros que iba cuarto. Mucho más ritmo que Verstappen. Se ha demostrado al final de la carrera. Y por no adelantarlo para no crear conflictos. Se ha esperado hasta que entrara en box. Y vemos como aquí Carlos Sáenz comenzaba a rodar más rápido que Charles Leclerc. Colapinto estaba a la caza de Stroll. Lo adelanta. Y fijaros. Box para nada más y nada menos que Max Verstappen que cumplía la penalización. Ya veis ahí que pone 26 segundos en el pit. Verstappen a partir de ahora con esta advertencia grave de la FIA tendrá que ir con mucho más cuidado. Y cuidado porque le ha recortado muchos puntos. ¡Buen trabajo Horner! Posición 15, P15 y P16. De momento la estrategia de Red Bull funciona. Ya se ha pasado Ferrari también en el campeonato. Colapinto gana dos posiciones más. Hamilton y Gasly. Hamilton le pasaría más tarde a Colapinto. Fijaros que está a 0.5 cuando entraba Lando Norris al boxes. Entraba también Leclerc antes que Carlos Saiz. Y entraba Russell. Imaginaos si iba sobrado Carlos Saiz. Que en vez de la vuelta de 32 para en la 33. Y eso no supone Anderkan ni nada. Porque iba muy sobrado de segundos. Y nos vemos aquí como Max Verstappen también aprovecha y adelanta a Franco Colapinto con mejores ruedas. Y aquí vemos a James Wolves mirándose curiosamente todo con cara de no entender. Mira te voy a dar una pista para que entiendas tío James. En este momento Franco iba noveno y Albon iba 19. A lo mejor así entendemos más cosas de cómo está yendo la situación. Pese a que Franco se seguía quejando de un setup que parece que en carrera ha ido algo mejor. No he visto esa cámara temblar tanto como bien en qualifying. Pero que ha seguido quejándose algo va mal en la dirección. De golpe va dura. De golpe va blanda. Pues bueno lo que tiene un tractor. Que pega tantos botes. Que al final pues eso. Un golpe saca un tornillo. Ese tornillo hace una fuga de aceite. Y la fuga de aceite hace que te vaya más el volante. Lo que tienen los tractores. Pero hoy al menos hemos vuelto a tener un tractor. No tenemos un pulpo con tentáculos como teníamos ayer. Bueno. Hamilton de golpe hacía la vuelta rápida. Ahí venía Kevin Magnussen a adelantar a Franco Colapinto. También lo hacían Hulkenberg. Los Haas con un mucho mejor ritmo este fin de semana. Y Lawson entraba también a box igual que Piastri. Magnussen pasaba a Franco Colapinto. Y Checo y Lawson se volvían a encontrar. Fijaros ahí en últimas posiciones. 20 vueltas de neumático de Checo Pérez. Una de Lawson. Para que veáis que han tenido de todo. Y de golpe pues vemos también como aquí Colapinto se quedaba a 1.4 perdiendo tiempo con Hulkenberg. Que había parado y tenía mejor estrategia. Y lo podemos ver. Y en este momento teníamos a Bottas Ocon. Que aún no habían parado. Con Franco Colapinto. Colapinto haciendo gala de esa estrategia. Que él sabe hacer mejor que nadie. La locura de cómo ha quedado el coche de Checo. Entra a boxes Colapinto. La vuelta 49. Y se queda a 10 segundos de Ocon. Posición décimo quinta. Y aquí vemos como Hamilton peleaba por la posición con Russell. Se han pegado una pelea tremenda. Y Colapinto iba recortando distancias. Aquí vemos como ha parado también Bottas. Etcétera. Hasta en 13. Tiene a 5.1 a Lawson. Había marcado vuelta rápida. Fijaros aquí como Colapinto iba como un tornado. Aquí marcando vuelta rápida. Y enseguida se ha puesto a rebufo de Lawson. Aquí Leclerc se sale de pista. Tiene sobreviraje al entrar a la curva. Lo aprovecha Norris para pasarle. Y aquí vemos como Lawson no quiere darse por vencido. El momento del accidente con Franco Colapinto. Que le ha pasado por delante el Visacash. Era un coche mucho más rápido. Al menos al principio del Gran Premio lo hemos visto. Y fijaros que por no querer darse por vencido. Directamente veíamos como Franco Colapinto. Veis se ponía por el exterior. Lawson. Estaba en el vértice. Tenía derecho. Esto tiene derecho a hacerlo. A sacarle fuera de la pista. Según la norma de la FIA. Porque entra en el vértice. Esto es lo que están discutiendo. Y Colapinto dice. Vale. No pasa nada. Tú me la haces. Ahora tengo yo el vértice. Y ahora te estrujo yo. Habéis visto los pilotos inteligentes. Cómo saben aprovechar la norma. Y dice. Yo te puedo cerrar lo que quiera. Y tira para adelante. Y Lawson. Veis cómo es Lawson. El que está girando el volante. Impacta directamente con Franco Colapinto. Al girar demasiado rápido. Porque quería hacer la del latiguillo. Para luego traccionar mejor. Pero ahí arruina su carrera. En un movimiento. Igual que el primero. Ha aprovechado muy bien la normativa. Para estrujar a Franco legalmente. Franco se la ha devuelto. Y no ha sabido tener paciencia. Como ha tenido Franco. Así Franco conseguía. La décimo segunda posición. Y se arruinaba. La carrera de Liam Lawson. Aquí vemos esta foto preciosa. En el momento. En el que Franco ya había pasado. Y cómo se ve. Que las ruedas de Lawson. Son las que giran. E impactan con el piloto argentino. Botas estaba ya. 11 segundos por detrás. Y teníamos a 2.6. Astrol ya no podíamos avanzar más. P12. Maravillosa. Para Colapinto. Que fijaros cómo. Se quedaba. A 2.6 de Astrol. Décima posición. Para un Gasly. Que ha hecho un carrerón. Hulkenberg. Y Manus en 7 y 9. Piastrimal. Fin de semana. Se queda octavo. Verstappen. Finalmente. Sexto. Quinto. Russell. Cuarto. Hamilton. Podio para Leclerc. Norris. Segunda posición. Que recorta muchos puntos. A Max Verstappen. Y carrerón. De Carlos Sainz. Que se ha mantenido líder toda la carrera. Grande. El matador. Consigue. Matador. La victoria. 25. Puntazo. Vuelta rápida para Lawson. Después del incidente. Aprovechó para poner soft. Rueda soft. Y conseguir la vuelta rápida. Y Checo Pérez. Pues acabó su paseo. Por culpa de Lawson. En posición 15. Otro que vino a verle el karma. Porque fijaros. Lawson que acabó el 17. Y podríamos decir que medio humillado. Por el talento de Franco Colapinto. Una vez más. Que lo ha mostrado. Familia. Aquí acaba el resumen. Espero que os haya gustado. Agradecerlo. Como se es bien. Como se tiene que hacer. Con un pedazo de like. Compartirlo. Para que se vea el talento. Y lo que ha hecho Franco Colapinto. Con un coche. Que sí. Ha dejado de ser un pulpo. Pero que no ha dejado de ser un tractor. Y otra vez más. Albon. Ha vuelto a fallar. Ha vuelto a gastar dinero para Williams. Ha vuelto a desperdiciar una oportunidad de puntos. Cuando Franco opta a puntuar. Se puntúa en Williams. Cuando es Albon el responsable de puntuar. No se puntúa. 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 Gracias por ver el video.